Hola, les habla Pablo Medina. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, quería celebrar este día con el poema del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, quien participó en la Feria de Santander en 1923 y fue premiado por la Real Academia de la Lengua Española, El Canto a España, así se llama el poema, cuyo primer párrafo dice así, Yo me hundí hasta los hombros en el mar de Occidente, yo me hundí hasta los hombros en el mar de Colón, frente al mar, las pupilas contra el viento a la frente, y en la arena sin mancha, sepultado el talón. Esto, la herencia que nos dio España no solamente fue un idioma, sino la literatura, la poesía, danza, teatro. Y hoy vemos con preocupación la suerte de España, el presente de esta gran nación, que todo desde adentro en la campaña y desde afuera por disolver la hispanidad, el territorio español, y al frente unos administradores que más parecen un cártel de la droga y del terrorismo que cualquier otra cosa. Ese país que creó tanto apoyo a Venezuela, en la cual se produjo estas raíces, estas vinculaciones sociales. Yo nací en el pueblo del Tocuyo, y ahí se fundieron los blancos, los negros, los indios, y por eso hoy dio pie a una cultura, y al tamurangue, y la devoción a San Antonio, que marcó realmente, no solamente a nosotros como el pueblo del Tocuyo, sino toda Venezuela y buena parte de América. Hoy vemos con preocupación la suerte de España. Pero aquí también, en Estados Unidos, donde estoy en el exilio por orden de detención del narco régimen venezolano, también se celebra el Día de la Escuela.